Hola amigos, espero se encuentren bien, vamos a hacerle un FRP a un LG M153 Antes que nada los invito, más bien al grupo de Telegram 11817 miembros y al canal 3424 Vamos a hacer FRP a este dispositivo, es un LG M153 Así que lo que vamos a utilizar es la Octoplus Para utilizar la Octoplus, si no tienes la caja Y tú eres técnico de software, obviamente ya sabes a lo que me refiero Pero si no tienes la caja, pues tienes que utilizar un server box En este caso tenemos en venta el server box, en el cual son $15 por mes Tienes la NSK Pro más UMT, la Sigma Plus, la Octoplus Obviamente todos los módulos de Samsung, el G, Huawei para hacer FRP, Sigma Plus y la Z3X También la FT Pro Y todas estas cajas las puedes utilizar en tu computadora Como podemos ver acá tenemos los programitas que son los que utilizo para hacer estos desbloqueos Obviamente la gente que sabe más del tema es en base al procesador, la marca, el modelo Ya que todo varía, pero estas son las cajas que necesitas o que más o menos ahorita se están utilizando Para poder hacer este tipo de desbloqueos Si tú quieres más información del server box me puedes mandar información Perdón, mensaje por Whatsapp o Telegram y te voy a ir toda la información Pero básicamente es eso, ok Utilizar todas las cajas ya nombradas Obviamente hay reglas, hay normas, no las puedes utilizar más de media hora No puedes rentar tu mismo usuario, etc Obviamente siempre cualquier duda me puedes contactar En este caso me utiliza la Octoplus Como podemos ver aquí, la está utilizando un usuario Ok, en este dado caso que diga en uso por y el nombre de una computadora Pues es porque una computadora está conectada a esta caja No la puedes utilizar tú al mismo tiempo O sea, nos tenemos que esperar para poder yo utilizar en este caso esta caja Ok, como te decía en este caso pues son 30 minutos Y por ejemplo esta persona dura más de 30 minutos Será expulsada del grupo, ok Y no se le da reembolso de su dinero Eso es importante porque se les menciona desde un principio Tienen que respetar todas las normas Así que vamos a esperar para poder utilizar esta cajita En este caso creo que yo tengo la Octoplus tal cual, la caja Así que yo la puedo conectar y utilizar este módulo Así que Por ejemplo yo aquí tengo la cajita física Yo aquí tengo otra caja con la cual yo la puedo conectar Voy a conectar lo que es la Octoplus aquí Y la cajita a la computadora Para poder utilizar este programa, ok Aquí yo la tengo conectada Y vamos a ir a la Octoplus Que aquí debe de estar Octoplus Allí, acá está Le vamos a dar clic derecho a ejecutar como administrador Y le vamos a dar que sí Para que se abra Obviamente el dispositivo Este Tenemos que conocer o buscar la información En este caso le vamos a hacer un FRP Simplemente Vamos a esperar a que cargue el programilla Y ya recuerden que mis redes sociales están aquí abajo En la descripción de este video Si alguien quiere Que le haga algún servicio remoto Pues bueno O información, lo que sea Le puede mandar mensaje Vamos a esperar a que cargue Acá vamos a darle en Support Y vamos a escribir LM Vamos a darle en Close Ponemos M153 Y le vamos a dar donde dice Reset FRP Y aquí nos va a pedir que conectemos el dispositivo En modo descarga Para eso tenemos que conectarle la batería Y vamos a presionar Volumen Más Volumen arriba Vamos a esperar hasta que el programa no lo pido Ok Tenemos que tener un poquito más de paciencia ahí Ok Vamos a ir esperando Ok Ahí te dice que conectes el dispositivo En modo descarga En Download Mode Presionamos Volumen Más Y Power El dispositivo Debe de prender en modo descarga Como puedes ver ahí Download Mode Ahí ya prendió Vamos a seguir esperando a que cambie Listo Ahí ya está el puerto Podemos ir Al puerto Buenas tardes ¿Qué le puedo ayudar? Este Traje un teléfono Otro día A ver si lo tienes Listo Es un Hisense Un Hisense De centro de carga ¿Verdad? De centro de carga Sí, mire Ese todo lo estoy terminando Porque Haga de cuenta Que la tablilla de carga No la he conseguido Haga de cuenta En esa hay que cambiarle La tablilla de carga Que en el cual ya viene El pin de carga soldado Entonces No lo he conseguido Por la marca La verdad Es de que Si lo pudiera llegar A conseguir Va a ser por Mercado Libre Se va a demorar dos días Pero deme chance Ahorita Antes de las 8 Voy a cerrar hasta las 8 Para ver si lo puedo hacer ahorita Para adaptarle a otro puerto de carga Dejó un número de contacto ¿Verdad? Sí En la notita Se lo pidieron Ok Deme chance Unas dos horitas más A lo mucho Ahorita le marco A ver si ya quedó ahorita ¿Sí? Ándale pez Ándale Puerto com 18 Ok amigos Le vamos a dar el reset FRP Solo que hay que mover aquí Un poquito el cable Porque Como que tiene un problema En el puerto de carga Estoy haciendo presión Con mi dedo Índice O mení Que no sé cómo se dice Hacia arriba el cable Porque Tiene un error de conexión Como les digo Ahí dio un pequeño error Estaba escribiendo como que un método Está probando el segundo error Tercer método Resetting FRP Está probando un tercer método acá Aquí dice programita Tenemos que seguir esperando Por favor Reflash All firmware from support Y Ok Aquí te dice que por favor Haga un refresh De este firmware Para poder Este Hacerle el FRP Así que vamos a ir a Blog de notas Copiamos el log Que salió Y acá podemos ver Que te dice El firmware Que tenemos que utilizar Ok Entonces voy a copiar esto Voy a programir Te lo voy a dar aquí Y le voy a dar en Files Downloader Y vamos a buscar Por abecedario Desde la versión Desde la M M150 M150 M160 O podemos buscarlo así Search Buscar Y como podemos ver Aquí te sale el archivo Que tenemos que descargar Pesa 31.11 MB Así que le vamos a dar En Download File Y en este caso Vamos a ponerlo en Descargas Guardamos Y acá abajo Se empieza a Inicializar la descarga Podemos ver ahí Que lleva un porcentaje De 31 MB Un peso máximo Perdón De 31 MB Ahí está ya la descarga Muy rápida Pues el archivo Pesa poquito Y lo que vamos a hacer Es lo siguiente Vamos a Darle Cerrar Vamos a ir Al modelo Le vamos a dar En Main Seleccionamos el archivo Descargado Que es este Le vamos a abrir Y luego le vamos a dar Aquí White Freeware Ok Ahí va a empezar El dispositivo Tiene que seguir En modo descarga Ahí está leyendo La información Vamos a esperar Un poquito más Le vamos a dar Continuar Ok Le vamos a dar Write Y le vamos a dar Yes Ahí está haciendo Un formateo Escribiendo Las particiones Vamos a seguir Esperando Amigos 1 de 2 2 de 2 Obviamente Hay que tener Mucho cuidado Con el cable Con la conexión Que no se les Desconecte Ya que si Hay un error De conexión Bueno pues Se puede llegar Inclusive a morir El dispositivo Acá podemos ver Que ya prendió Ya freció Y ya va a encender El teléfono Bueno más bien Ya prendió Se está haciendo Un factory reset Vamos a esperar A que inicie Y vamos a corroborar Si ya no tiene Cuenta Gocle Ok En teoría Este tipo de archivitos Que es el que se descargó Es un archivo .octo O sea es un archivo Mismo del auto plus Te elimina esa partición Así que No hay un alto riesgo De que muera Siempre y cuando Lo descargues Como lo hice yo Desde la página Oficial de descarga Ya que si lo descargas De otra fuente Bueno pues ya Ahora si que es Bajo tu responsabilidad Vamos a esperar A este teléfono Escribiendo Es americano De hecho ahorita Me pedí Código de liberación Porque pues No está liberado Y nada amigos Para recordarles Que se pueden suscribir Al canal de youtube Denle un like Comentan Por favor Háganlo Porque es el apoyo Que yo no recibo De parte de ustedes Para seguir haciendo Este tipo de videos Que creenme Que les podía seguir Muchos videos Pero me toma tiempo Hacerlo Me toma tiempo Y pues Dejo de hacer otras cosas Por grabarles Así que Me gustaría Que lo apoyaran Ya que pues bueno Es así esto No Vamos a esperar A que inicialice Esto Para mostrarles Efectivamente Si ya se le quitó O no La cuenta Google Y si no se le quitó Bueno pues ahorita Vemos que podemos hacer Vamos a esperar A que esto finalice Igual Este No les voy a cortar El video Porque es necesario Que lo haga así Para que también Las personas Puedan ver el proceso Acá vamos a Cambiar el idioma A español Lo voy a dar Siguiente En el aire de wifi Descarto esto Del chip Pues miren Aquí como podemos ver No me sale Siguiente Pero voy a ponerle El wifi Para corrobar Si tiene o no Tiene la cuenta Ok Vamos a conectarle Aquí el cable Para que no esté sonando A 396 EK 4 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12 13 15 15 15 15 16 17 18 18 19 19 19 20 19 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a ver que nos sigue pidiendo la cuenta Entonces, ¿qué vamos a hacer? Le quitamos la batería Le volvemos a dar acá en Android Tools, Reset FRP Ese archivito que se le escribió básicamente es para la seguridad del teléfono que tiene Entonces le escribimos el archivo para que baje la seguridad Y ahora sí ya le volvemos a hacer el FRP desde aquí Volumen arriba y conectas el cable para que entre en modo descarga Fíjate en los administradores de dispositivos que Porto te dan, el Portocom Aquí te dice el número Portocom D tiene que salir el 18 Ahora vas aquí, seleccionas el 18 y le haces Reset FRP El cable, pues que esté bien conectado Ahí está, ya bien conectado el dispositivo ahí Y vamos a esperar que hable la información y lo haga el FRP Ya no debería dar error, pero bueno, vamos a seguir esperando Para de ahorrar, quiero volar el dinero Ok, como podemos ver ahí ya se hizo el FRP de manera correcta Acá el teléfono ya se está reiniciando Y básicamente amigos, esto ha sido todo Obviamente ya el teléfono debe de prender sin el FRP, sin la cuenta de Google Y ya estaría listo Pero bueno, si quieren otro video de cómo lo vamos a liberar Pues denle like y ahí se los hago y se los grabo para ustedes Recuerden que obviamente es para ustedes Porque definitivamente el conocimiento pues igual se comparte Nunca hay que ser así Y vamos a configurar esto Descartarle hoy siguiente Vamos a esperar a que esto cargue Y pues bueno amigos Si les está gustando el video recuerden otra vez Que pueden suscribirse al canal de YouTube Suscribirse al grupo de Telegram Al canal de Telegram también Para que estén ahí al tanto de todas las novedades Nuevos métodos que salgan Etcétera, etcétera, etcétera Muchas cosas que bueno pues en los que les gusten y se dediquen a estas cosas Pues les va a servir Vamos a seguir esperando un poquito más amigos A que esto ya termine la conexión La verificación de la cuenta Pues ya para finalizar el video Y recuerden que mis redes sociales están abajo Para que me sigan por todos lados Aquí siempre estamos al pendiente Obviamente no soy muy muy activo aquí a veces en YouTube Pero es por el tiempo básicamente Como les decía Créanme que si toma tiempo Vamos a darle no gracias Vamos a seguir configurando esta cosa Y lo miren estos dispositivos lentos Trabadísimos Como tardan en iniciar Pero bueno Aquí ya nos sale omitir Le damos omitir Omitir a todo Siguiente Aquí desmarcamos para no ponerle Ninguna contraseña Aquí hay que aceptar estos términos y condiciones Le da siguiente Lo de cricket Le da aceptar Y listo Ya el dispositivo ya está listo amigos Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube Esto ha sido todo Nos vemos en un próximo tutorial